Bienvenido a las noticias de Agarrando Cura MX Banda MS es una de las agrupaciones que se encuentra en el top de las bandas del momento dentro del regional mexicano Como siempre pues hay altas, como también hay bajas Alonso Viera, trombonista de Banda MS ya de muchos años, comparte a través de sus redes sociales que deja dicha agrupación El a través de su Instagram comparte lo siguiente Mi gente quiero comunicarles que el día de ayer dejé de pertenecer a Banda MS, a todos los que siguen mi carrera Muchísimas gracias por tantas muestras de cariño La verdad quise tener el detalle de informarles esto porque fueron parte fundamental en mi carrera y en mi vida Esto no es un adiós sino un hasta pronto Pronto sabrán de mi pues yo seguiré adelante haciendo lo que más amo que es alegrar corazones Me llevo el cariño y el afecto que me brindaron durante todo este tiempo Que Dios los bendiga Pues esta es la noticia que les tenía Le vuelvo a repetir Trombonista Alonso Viera sale de Banda MS Sale por la puerta grande Sale bien de esta agrupación Y pues de parte de Agarrando Cura MX Le deseamos muchísimo éxito En la nueva etapa dentro de la música Piensan que hizo bien al salirse de Banda MS Ya que es una agrupación muy sólida O hizo mejor porque va atrás sus sueños No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Y compartir